qué tal compañeros bien muy buen día este tema va a ser dedicado a lo que es a lo mejor ya es un poquito tardío este vídeo no se me había ocurrido hacerlo hice uno sobre envíos de actividades cómo subirlo correctamente me parece que levemente comenté sobre la segunda oportunidad del envío de la actividad si por ahí tuvieron algunas dudas algunos compañeros entonces quise hacer este vídeo para ampliarles un poquito más lo que es la información y pues en otro momento donde se vayan a ver algo algo presionados por lo mismo pues ya sepan un poquito más de qué manera actuar bien lamentablemente mi computadora ahorita está no está funcionando entonces quería hacer una un vídeo directamente de la pantalla para indicarles pero bueno este se los diré así de frente en palabras bien como saben hay en dos en dos intentos dos dos oportunidades de envío de las actividades si este el primero pues bueno es normal siempre está activo para el segundo envío tiene que estar tiene que el docente lo tiene que activar o habilitar más bien el espacio hay muchos docentes que más bien algunos docentes no tienen habilitados desde un inicio sí porque pues porque así es a mí a mi consideración se trabaja más rápido se agiliza el tiempo y no tienes que estar esperando tú como alumno en que te habiliten en que te contesten y demás sino que simplemente ya en cuanto el docente te dice sabes que tienes que modificar de tu trabajo tal cosa tal cosa tal cosa las modificas y ya la subes y perfecto pues hay otros que no que en el momento en que ellos se te hacen la recomendación y tú dices sabes que docente docente ya tengo yo mi trabajo como le hago para enviarlo entonces dicen espérame te voy a habilitar el espacio para que vuelvas a enviarlo entonces ya subes y ahí aparece segundo intento como saben envían su actividad y aparece donde aparece su revisión este aparece primer intento y luego su calificación si es que ya les califican su actividad a un costado si bien pues abajito de este recuadro de que dice primer intento entonces les aparecerá segundo intento siempre va a valer más el segundo intento es decir si mandas el primero y luego mandas el segundo intento pues el segundo es el que va a valer y este y así que si hiciste mejor el primero por así decirlo porque te equivocaste o algo entonces el de todos modos te va a valer el segundo a ese a ese punto es a lo que voy este bueno para empezar eso se habilita por parte del docente lo tiene que habilitar si ya está habilitado perfecto así me parece que de la manera que mejor se puede trabajar cuando se habilita desde un principio si no pues bueno simplemente es tener comunicación con tu docente otra si te equivocas precisamente lo que les estaba comentando que envías otro documento a mí me ha pasado que de repente en haciendo tareas me equivoco de archivo y mando lo de otra carrera lo de otra materia al etcétera entonces o por ejemplo este no no sé bueno cualquier tipo de equivocación al enviarlo si si tú te das cuenta o hay veces que el mismo docente te lo creo que no te das cuenta perdón y el mismo docente te lo comunica y dices sabes que tu trabajo no es nada de lo que yo te pedí parece ser de otra asignatura o x cosa bien pues entonces ustedes tienen que pedir hay veces que ustedes tienen que pedir es más casi siempre ustedes lo tienen que pedir el docente por sí solo prácticamente no lo va a hacer él va a decir me enviaste mal tu trabajo yo te lo califico yo te lo califico como lo envía así entonces ustedes tienen que decir perdón maestro me equivoqué era otra materia x cosa no la explicación que les den y sobre de eso ya decirle me puede por favor este habilitar el espacio para poder enviar la actividad que es que es la que tiene que hacer ya entonces el docente te lo habilita pero siempre primero te tienes que comunicar con el docente al menos es lo que a mí siempre me ha pasado las veces que me ha pasado en lo que he tenido que hacer y por sí sólo el docente cuando hay ese tipo de equivocaciones no te dice sabes que está habilitado manda ahora que es no uno tiene que decirlo ahora hay que tener cuidado porque hay docentes que no te van a valer tu trabajo se lo envías por correo incluso hay muchos docentes que en el momento de la presentación y que te que te explica todo cómo trabaja te dice que sólo se van a revisar las las actividades que están subidas en el área correspondiente sí entonces si tú agotas esos dos intentos ya sea uno por equivocación y el otro está bien pero que le quieres hacer modificaciones para mejor tu mejora tu calificación entonces ahí también tienes que hablar con tu docente y decir cómo le hago entonces el docente te va a decir sabes que enviámenle a mi correo sin ningún problema desgraciadamente hay docentes que no te van a hacer ahora sí que el paro simplemente o no te contestan o o te va a decir sabes que lo siento ya están los dos intentos esté agotados ya no te puedo hacer nada pero el punto es que pues ahora sí que dependiendo del docente pero el punto es de que siempre tienes que comunicarlo siempre tienes que decirle sabes que necesito que me habilites mi espacio para volverlo a enviar para mejorar mi cualificación referente enfocado a la retroalimentación que usted me dio perfecto te lo habilitan y listo este pero ahí hay veces que simplemente pues se lavan las manos hay de todos en los docentes ya haré otro vídeo relacionado a los docentes pero este aquí el punto es de que pues primero que te concentres bien en hacer los envíos de tus actividades y segundo si tienes algún error entonces tienes tú que inmediatamente escribirle un mensaje a tu docente si tu si tu intento si tu segundo si tu área de segundo intento ya está habilita desde el principio entonces ten cuidado de no agotar esos 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 espacios si todo depende como les comento todo depende también como trabaje el docente aunque creo se supone que hay ciertas normas vaya normas también o reglamentos para ello en este caso pero pues algunos si trabajan como ellos prefieren y pues al fin y acabo son quienes califican bien pues en sí este era lo que les quería comentar este sobre el segundo envío de actividades tienen que ser muy muy cuidadosos con sus envíos y siempre tener bastante comunicación con su docente y de manera inmediata para poder este mejorar o ahora sí que que rescatar lo del error que hayan tenido si yo mejora su calificación simplemente sí bueno pues en sí es todo igual me habían pedido preguntando en estos días bastante de esto que es hombre hacer este vídeo específico para este tipo de tema en sí pues no es nada técnico o sea no es nada dentro de lo que es la la plataforma sino que depende mucho más bien de la modo en que tú trabajes y en que el docente trabaje sí también eso eso es de ley ustedes tienen derecho a un segundo envío eso es de ley entonces si en algún momento ven que un docente no les dan ese no les da ese derecho esa oportunidad entonces ustedes con todo con todo con todo este derecho pueden llegar a quejarse con su coordinador mandar tickets lo que sea para que este pues pongan al docente en su lugar de sabes que ellos tienen derecho a esto blablabla todo en base al reglamento entonces todo docente debe de dar segundas oportunidades esto cuenta de que si te tardan en en calificarte a calificar tus actividades se acaba de pasar en este semestre en una asignatura que la docente tardó bueno semanas en calificar actividades todavía cerrando este este ciclo este quedaron muchos sin tener su calificación y eso no les da no les permite no les da oportunidad de mejorarla o de pedir por ejemplo la aclaración de calificaciones porque no saben qué es lo que pasó con sus trabajos entonces desde un inicio deben de checar bien eso que se lo revisen a tiempo para que ustedes tengan oportunidad de hacer un segundo envío si requieren mejorar su calificación si bien pues esto es todo nos vemos la próxima semana discúlpenme que hora fue martes pero pues entre también posadas de las niñas y todo este relajo pues éste no pude es filmar pero trataré de hacer exactamente los días que he dicho que se va a hacer lo de la unan bien gracias por vernos estamos viendo la próxima semana chao